A ver, yo no entiendo de Encio Sena, escucha, yo no te, y no me gusta, no me gusta de ti, a mi me gusta a alguien especial para mi, que es Elohim, entiendanlo por favor, no me gustas, me gusta. No quiero tener un niño en problemas, guardando una razón y me estoy corrompiendo, este es lo peor, mi pelo en Encio, no es, no seas así, bueno. Amén.